Buenas tardes, qué gusto saludarle este día, hoy martes 25 de enero del 2011. Si usted está comiendo, que tenga un excelente provecho. Iniciando con la información climatológica, déjeme comentarle que a esta hora de la tarde estamos registrando una temperatura de los 18 grados en centígrados y ya por la noche habrá un notorio descenso de la temperatura hasta los 5 grados en centígrados. Tome sus debidas precauciones. Cielo hasta este momento, soleado y viento del norte noroeste a 22 kilómetros por hora. La humedad que se registra en este momento es de un 77%, despreocúpese, no hay probabilidad de precipitación. Por la noche, como se lo comentaba, está apareciendo en su pantalla. La temperatura mínima para esta noche será de los 5 grados en centígrados. El viento estará soplando del norte a 12 kilómetros por hora. La humedad como máxima que se estará presentando será de un 59% y en la probabilidad de precipitación, pues despreocúpese, registramos un 0%. Y bueno, le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 17 minutos. La puesta la estaremos esperando a las 18 horas con 7 minutos. A continuación, le presento el pronóstico a largo plazo para mañana miércoles mitad de semana, los 18 grados como máxima y como mínima se estarán presentando alrededor de los 7 grados en centígrados. El cielo estará soleado, no hay probabilidad de precipitación. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, temperaturas alrededor de los 18 como máxima y de los 8 grados en centígrados como temperatura mínima. No hay probabilidad de precipitación para el día viernes y al inicio del fin de semana, los 20 grados como máxima y como mínima se podrían estar presentando alrededor de los 13 grados en centígrados. El cielo estará soleado y despreocúpese, no hay probabilidad de precipitación. Pues bueno, hasta aquí la información climatológica de mi parte. Fue un placer saludarle y le deseo que pase una excelente tarde.